...y sin pasión, sin tu frágil corazón, no me dejes un amor. Solo pienso en la natal, hasta que me bañe un tiempo a ser. No sé que en la luna vivir, y quien sea, y quien sea, y quien, tus besos y a la cara que se vieron. No me dejes un amor, no me dejes un amor, sin tu frágil corazón, no me dejes un amor. No me dejes un amor, aunque, ya no me dejes un amor, sin tu fuerza, no me dejes un amor, y quien sea, 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 y quien sea. El corazón se va a sentir, que va a causar de mí, si fiará más atrás, sin se empujer con más, luego entiendo, sin pensar en lo que debería ser igual, sin pensar en lo que debería ser igual, y si fiará más atrás, sin se empujer con más, luego entiendo, sin pensar en lo que debería ser igual, y si fiará más atrás, sin pensar en lo que debería ser igual, y si fiará más atrás, sin pensar en lo que debería ser igual,